Terminé de hacer aseo en la casa, mi abuela llegó y me hizo una cara Ajá y que pasó, que no has hecho nada, abuela otra pie, me quitó la mirada Horas después le lavé los platos, luego me senté pa' descansar un rato Ella se asomó y me regalló, otra vez sentado, es algo por Dios Al rato toda su ropa planché, luego la doblé y la guardé Ella llegó y me encontró remozando, siempre descansando, es algo narajo Horas después la escoba agarré, pasé frente a ella y me puse a barrer Yo le daba, le daba y le daba, ella miraba, miraba y miraba ¿Quién es que va a decir? Que se o taparlo, no le gustó, entonces ya lo hago Tiré la escoba, el piso de la rabia, abrió los ojos y se puso brava Recógelo, no, recógelo, no, valore mi esfuerzo, recógelo, no Se agachó y se quitó la charleta, me la lanzó y me dio en la cabeza ¿Qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ay, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Suscríbete así, no valoran tu esfuerzo Cállese hombre, vayas el almuerzo Ah, ¿y ahora qué voy a hacer?